Volvemos con Jerry Moan Nos quedamos con ganas y no podemos tener su paciente de Jerry Moan Una muñeca Bratz ¿Por qué? Porque Jerry es tu muñeca Bratz favorita Es una gran muñeca Jerry, a ver que anda Mirá el oso, tengo una fiesta en el cheloso El oso anduvo de party, todo el night Si volvés a poner pausa podemos ver todos los postes que hay detrás En scene Chica super poderosa, Taylor Moon Ella no es Miley Cyrus Es Miley Cyrus Hay más osos que tuvieron unas que esta noche y quedaron con todo el corse Están jetados Si, como Sado, un poco Sado Y ahí tenemos a, ¿cómo se llama? Kitty Kitty, hello Kitty Me acordaba Mirá, se puso los auriculares ¿Ves que es una muñeca Bratz? Hace como una muñeca, claro ¿Por qué es la Bratz? Y vos estás más pillo que yo Viene el Corpino, ¿no? Son como... No sé que tú eres coqueta, ese chulo es de otro planeta Aquí aparecieron todos Eso es el primer momento Le caen cinco monos en la cama Bueno, pero... Me parece que está bien Está bien, no le molesta mucho Mira, el pibe vino con la de boca El muchacho no le presta mucha atención a lo que está en la cama Y de la doce 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 Bratz Viene por el Bratz La doce La doce La doce La doce Después te digo Vemos No parece que le están haciendo bullying, ¿no? No, no, para nada Porque está tranquila Está todo bien Lo deben haber hablado antes Sí, sí De consentimiento Pero como son tantos Me imagino que le deben dar una estrofa a cada uno Puede ser, ¿eh? Pero serían igual cinco estrofas Y me gusta Y me gusta Claro El tema del Viva México ahí atrás Está muy bueno ¿Cómo se llama? Para romper la piñata Sí, me gustan las piñatas La piñata 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 Bueno, vos Sí, sí Claro, voy a entender Con cola Yo soy tu chulo Te rompe cualquier ranking Con ese ¿Vos viste los anteojos? Yo corté, te escucho Epa Voy, para, para, para Sigue acá Con tu cola Yo soy tu chulo Rompe cualquier ranking Con ese Mmm Bulo Yo voy por culo No sé Por qué Tengo un instruicio Por este ¿Qué puede ser para? Culo, culo Vamos a decir culo Y vos chulo Ya está Los anteojos tipo robocop Ah, sí Del pibe Un párrafo aparte Ojo Culo Pagando esta balaganza Y ahí están los anteojos Mirá cómo quedó ¿Eh? ¿Qué? Le pones un chumbo ahí Y vamos Guarda ¿Eh? Vos siempre decís lo de los anteojos Es que me llama la atención ¿Quién los hacen, no? Pero tan bueno Me gusta Se traje mini Que tú usas Me tranguló Por eso todas las noches Pero si vos te fijás Cuando están ahí en la pieza En la cama No hay ninguno Que no tenga anteojos Mirá, pará Es con ese traje mini Lo uso Me trangulo Claro Por eso toda la noche Te muevo el culo Supongo Ah, efa Que tenía la cara tapada Recién salió el video De cartel de santa De algún video más ¿No? Éxtasis Por el cantado No, este está resarpado Le dieron un montón Un montón de De letra Este debe ser más pro Que los otros Como a culebra O una furia bestial Joder, sobre todo Volvió 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 el merentiel Merentiel, sí Sí, deben ser ellos dos Los más fulenta Ahí Los que marcan ¿Custilito y Jay? ¿Serán? ¿Custilito? Sí, puede ser Deberíamos averiguar eso Alguna ¿Qué será? No, no No, no Pero sí Si estás ¿Qué querés que te diga? ¿Tienes el booty? Yo soy bien malcriada Bien puti A mí me gusta cuando viene Jerry Bien malcriada No le dejes Es como lo mismo Que dijo el muchacho Pero te cambia Digamos la persona La primera La perspectiva Claro Me dicen la brati puti Que entiendo Le dejamos Y mueve el puti Me dice la brati puti Puti Y mueve el puti Sí, el puti Le va a meter bien Un duro De lo que salió Queda claro Ahí con el puti 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 Claro, por si no Ya queda claro Lo que estaban diciendo Leandro Sí, está bien Me lo entiendo Y con el papel Me pongo bien horni Quiere que le envíe Con el papel Se pone bien horni Pará, ¿qué es el papel? ¿Está hablando del paso? Está hablando del paso Sí Ya la letra La letra Stop it Get some help ¿Cómo ha sido? Emisión Me gusta mucho Ahora son todas chicas Le gustó porque era mentir Por eso Estaron a ser todas chicas Son todas brati puti Y se convirtió Claro Son todas brati puti Son todas brati puti Unicas brats Exactamente Dice que soy su gata Y yo le grito como en celo Ese bandido Hace tiempo que no Pará, dice que soy su gata Y yo le grito como en celo Claro, no Le grito como si No, no, no Ops, no es una Nunca tuviste gato, ¿no? No Es como un maullido Un poquito más penetrante Y molesto Y es toda la noche Y no puede dormir Esta canción me... No lo veo Mala Pero provoco deseo Universitaria Que le guste el chacaleo La letra La letra Universitaria Ya, o sea Tiene guita Los padres la mandada De una mina High Society Pero bien puti Conozco alguna que otra Ahí literalmente Tenía los chacales por detrás ¿Eh? Mirá un besito donde quieras Donde quieras Le dar un besito Mirá todos los chacales Que tiene por detrás Ya me lo entiendo Ya tiene el arco Tiene el arco Entre ojo y ojo Tiene el arco Me lo entiendo Hasta la lengua Está sacando Si te fijas Y el otro Está por pelearse con alguien En los anteojos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Me lo entiendo Ya vio picar a Zenón Dice este Me tira el centro Y el muchacho de acá Le está mirando el celular Me parece No No bueno Pero lo digo en chiste No seamos mal ¿Qué se luce? Para que me ropa con to Mira la con Camina se le luce to Conmigo en la cama Mami va a ser ser de to Tuviste primero No mira la cara de Shetty ¿Eh? Le encanta esto Mira los anteojos de Merendi Ya que te gusta ver anteojos Están buenos los corazones Tiene una cruz Están muy bien Así cae a la bombonera Merendi Baja de colectivo Así después de la conversación Pero nadie le hace nada Porque es la bestia Quiero bellaquearte baby Para romperte el toto Tanto el culo que te Este quiere bellaquearla también Para romperle el toto Hasta lo tiene roto May Le gusta la chile del vino Pero rico mami Cuando yo te pino Me pongo cochino Contigo con vino Después de culo Lo dijo todo rapidísimo Me pongo cochino Contigo con vino Después de culte Ojalá picar así también ¿No? Cuando se tiene que correr Vino Tiene que correr Con el mismo bando Rosando Quiero que me siga Pellaqueando Que me digas Que es lo que es Pa' que le des un chango Este no es tu Hasta ahora ¿No? No 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 es tu No es tu No es tu No es tu Claro Esta es tuya Y tiene una Bratiputti Asiática Parece Esperándolo por él Muy bien El chupón te pego Y el chupón te canto Y si me ve Me cita Su madre dice Que no tengo Abuela Qué importante El chupón te pego Y el chupón te canto Porque Jerry tiene una canción Que se llama chupón O el chupón No me acordaba Si Yo estoy con la Jerry New Papá Quiero un abra con de telas Pero puesta a esas gemelas Que mi cacho se congela No dime chanchito Yo te lavo la cazuela Si vas pa' mi Pará ¿Cómo? Yo te lavo la cazuela Vale Esa es una analogía Que no tenía hasta ahora ¿Te lavo la cazuela? A ver Mira si es como Te revuelve la espada Te cuelgo las cortinas Es un chacal toskeando Si voy pa' ti Bratipoti para el chango Si vas pa' mi Quieres un chacal toskeando Si voy pa' ti Bratipoti para el chango Si voy pa' ti Bratipoti para el chango Y después Un chacal toskeando Creo Ojo Mira si se está fumando todo Ah Lo cantó Aprovechó ¿Se mira porque no cantó? No cantó Entonces se mandó Un buen vaporeo Loco Pero Mira como sigue Ese estaba muy de cartel de santa Ahí Ahí está Mirá todos los chacales por detrás Son cinco Está contenta Me gusta Está contenta Y porque Creo que lo suyo Es tener los chacales por detrás Entonces Quiero que le vaya bien Berencia también Berencia dice Bueno se está terminando Y ya viene el gol Y el de los antiguos Que a mí me gustaron Está Ahí como O sea No pasa nada Pero re contenta Jerry Mirá una sonrisa A ver Si Lo frenaste justo Para ver que Te queremos Jerry Chao Eso A vos también No hay mucho que contar Las letras hablan por sí solas No es bastante explícito No querían dejar nada De la imaginación Claro Nada ¿Por qué vas a imaginar Si podés escucharme Diciéndolo De siete u ocho formas diferentes De forma como cualquier chacal Bellaco Tosqueando como un bellaco Todo el día Le movió la cazuela Así que bueno Hasta acá Gratiputi de Jerry Moa Muchas gracias A Rayo Rock Y T Debe estar de YouTube Por pedirnos Gratiputi Y va para vos Rob Si para vos es esto Gratiputi Nos lo pediste Lo tenés Y dicho esto Que no se olvide la gente De dejarnos El like Algo Yo quiero interactuar con ellos Quiero que me digan algo Me das un beso Un like Un like Un comentario Cualquier cosa Porque yo quiero interactuar con la gente ¿Está bien? Sí Así que bueno Será hasta la próxima Muchísimas gracias por estar Un beso y un abrazo Gigantes